Necesitamos, primero, una definición muy sencilla. A ver, sean A y B dos conjuntos, tales que A está incluido en B. Entonces se dice que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Bien, pues el teorema que vamos a demostrar es el siguiente. Si A es infinito, todo subconjunto de A también lo ves. También lo ves. Muy bien, ¿cómo probar esto? Vamos a entender primero que cuando aquí hablamos de infinito, estamos entendiéndolo como de de quín infinito, o de infinito, ¿vale? de forma equivalente, cosa que solo pasaría si admitiéramos el axioma de elección. Pero bueno, como ya sabéis, estamos trabajando en la teoría de Cermelo-Frankel con el axioma de elección. Aquí podéis verlo así. Y en algunos textos también la he visto de esta forma. Abreviada. Para referirse a ella, normalmente se usa esa abreviación. Bueno, pues, y en este concepto de de infinito, sabéis que lo que ocurre es que existe una aplicación F de uno de los subconjuntos propios de A en A. Supongamos que el subconjunto propio, pues, no sé, es B, ¿vale? Existe un subconjunto B incluido pero diferente de A y una aplicación F que es una biyección, ¿vale? Muy bien. Si esto fuera así, también existiría una aplicación inversa de esta. Por lo tanto, como en la demostración me interesa que ocurra al contrario, lo que voy a hacer es llamarle F a la aplicación biyectiva de A en B incluido pero distinto a A. Propio. Su conjunto propio. ¿Vale? Bien. Ahora, a nivel gráfico, voy a intentar poner unos diagramas de B para que veáis lo que quiero decir. Pues, quiere decir que aquí hay un conjunto, un subconjunto propio, B, y hay una aplicación biyectiva F de forma que todos los elementos de A se llevan a elementos de B. De forma inyectiva y sobreyectiva. Bueno, ahora se hace un conjunto que incluye A, es decir, un superconjunto de A. Vamos a definir una aplicación que extenderá esta aplicación F y que nos permitirá concluir la tesis de la tesis del teorema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues voy de nuevo a poneros un diagrama que facilitará un poco la cuestión. Aquí va a estar C, este va a ser A, y aquí vamos a tener B, ¿vale? La aplicación G la voy a hacer de C en C en principio, y va a ser así, G de X igual a F de X si X pertenece a A, ¿vale? O sea, esta que tengo aquí arriba, ¿no? Con lo cual, pues, como podéis ver, en el esquema anterior, pues llevará todo A aquí, y será inyectiva y sobreyectiva. Y X si X pertenece a C, pero no está en A. O sea, que los elementos que son de C y no son de A, es decir, estos que tengo aquí les hago corresponder ellos mismos, ¿vale? Un X de aquí tiene por imagen el X de A. Bueno, pues, si os dais cuenta y cubrimos las imágenes de las aplicaciones parciales que forman la aplicación G, lo que ocurre es que G de A es precisamente B y G de C menos A es precisamente C menos A y que si juntamos B y C menos A nos da un subconjunto propio de C. Si juntamos B y C menos A nos dan un subconjunto propio de B. obviamente porque lo es de A por lo tanto aquí hay un elemento al menos que está en A y no pertenece a B por lo tanto hay un elemento que está en C y no está en B ¿vale? y que tampoco está en C menos A. resultado resultado si ahora considero la aplicación de C en B unión C menos A tengo una biyección entre C y un subconjunto propio ¿vale? una biyección entre C y un subconjunto propio de C por lo tanto C es de infinito y como ya os he comentado eso significa que C es infinito un resultado también muy importante de este teorema es que todo su conjunto de un conjunto finito es también un conjunto finito eso sería un colorario todo su conjunto de un conjunto finito es un conjunto finito obviamente si fuera vacío lo es por definición y si no fuera vacío ese subconjunto B de un subconjunto finito A y supusiéramos que B es infinito entonces aplicando este teorema como A es superconjunto de B A sería también infinito pero hemos dicho que no por hipótesis es finito para evitar la contradicción ocurre que B ha de ser no infinito es decir finito ¿lo veis? muy bien ¿no?